Iniciamos las internacionales en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha vuelto a generar polémica en este país con un nuevo proyecto de reforma migratoria que busca atraer trabajadores cualificados al tiempo que cierra aún más las puertas del país a los familiares de inmigrantes y pone una traba a los solicitantes de asilo. El proyecto planteado por Trump prevé reemplazar la Green Card, es decir, la famosa tarjeta verde, por un visado para construir Estados Unidos basado en un sistema de puntos que beneficiará a los trabajadores jóvenes con conocimientos considerados valiosos. El objetivo es que la mayoría de inmigrantes obtengan la residencia permanente por su talento y no por razones humanitarias.